hola mundo bienvenidos de nuevo por el canal hoy os voy a hablar de mercedes ben de esta marca y es que ha empezado la producción de su sub eléctrico el eqc aquí lo tenéis este vehículo eléctrico este super eléctrico mercedes tiene puesto muchas esperanzas en este vehículo en este sub y es que bueno pues se ha cuidado mucho detalles en este eléctrico una de las cosas que más preocupado estaba mercedes era a la hora de homologarlo a ver la autonomía que le daba el ciclo wltp os recuerdo que tiene una batería de 80 kilovatios hora y en la homologación ha dado un resultado de 416 kilómetros de autonomía si por ejemplo le comparamos con el audi e-tron vale que dispone una batería de 95 kilovatios hora vemos que el audi homologa una autonomía de 417 kilómetros es decir solo un kilómetro más y tiene más batería es decir 15 kilovatios más de batería oye un logro por parte de mercedes este vehículo el eqc viene con dos motores da 300 kilovatios los dos motores que serían 408 8 caballos vale la velocidad máxima sería de 180 kilómetros a la hora y viene montado sobre la plataforma del glc ha sido adaptada a la plataforma lógicamente pues para acoplar y bueno ser en sí un vehículo eléctrico pero vemos que todavía no es una plataforma en sí diseñada desde cero para vehículo eléctrico es decir ha sido modificada una una plataforma ya ya existente ahora la parte más más buena bueno pues esta maravilla y demás qué precio tiene bueno pues conocemos el precio que va a tener aquí en españa el eqc y es que está el básico el de el de inicio de de gama sale en 77 mil 425 euros bueno primero es eléctrico no iba a ser barato segundos mercedes ya nos dan dos garantías de que no va a ser barato eso sí lo que son el producto y demás y los acabados impecables como ya bien sabéis mercedes cuida muchísimo esos detalles vale es decir que tenemos un coche impecable luego hay otro alto de gama una edición algo especial vale es el eqc edición 1886 este lógicamente viene mucho más equipado pero ya seríamos o estaríamos hablando de 87 mil 405 euros vale es decir pues 10 mil euros más en lo que nos va a costar este este vehículo oye bueno un un coche decir una autonomía pues dentro de lo que de lo que es vale pues bastante bien el precio como ya sabéis eléctrico mercedes pues es alto pero bueno otro vehículo más que se suma a los que ya disponemos como vehículos eléctricos todavía seguimos un poco esperando estos vehículos más para el pueblo estos vehículos pues mucho más asequibles y que bueno pues que no sean birria sino que sean asequibles pero vehículos buenos gente como siempre vuestras impresiones aquí abajo en caja de comentario son muy bien recibidas recordar que si os gustan los vídeos que hay que hacer efectivamente ese pedazo de like ese gran me gusta suscribiros al canal si no estáis suscritos venga botoncito campanita y mundo en nuestra mano está el poder hacer de este un mundo mejor mundo mañana nos vemos ser buenos hasta luego ya bueno así